Gracias señor presidente compañeras y compañeros legisladores mi grupo parlamentario del partido revolucionario institucional nos congratulamos porque la hermana república bolivariana de Venezuela pueda establecer su democracia con motivo de la celebración de las elecciones legislativas que renovarán a ciento sesenta y cinco miembros de la asamblea nacional para nosotros los mexicanos el derecho al respeto ajeno es la paz respetamos la vida interna de cada país y son los venezolanos los que seguramente a través de la rectora del consejo nacional electoral que anunció el pasado veintidós de junio de este año elecciones legislativas para celebrarse el seis de diciembre del dos mil quince para nosotros que los países puedan restablecer su estado de derecho y ser electos en el mismo en un proceso democrático nos da mucho gusto para el pueblo y el gobierno de Venezuela hacemos votos como lo hizo como lo hicieron las organizaciones las naciones suramericanas la unión de estados americanos la OEA la unión europea y nosotros para que en el marco de la paz y de la tranquilidad en el estado de derecho los venezolanos puedan el seis de diciembre de este año elegir a sus legisladores en el marco de la paz y de la tranquilidad en estricto apego a la democracia y se restablezca el orden y la pacificación que las y los ciudadanos de Venezuela los niños las mujeres y los adultos y los ciudadanos en general puedan tener desde lo ancho a lo largo del territorio de Venezuela la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad y la democracia pura para que pueda restablecerse un gobierno de estado de derecho muchas gracias gracias senadora